Ya, para comenzar, su nombre completo. Elvira Mena Bustos. Señora Elvira, comentarme, ¿usted postuló a través de la incubadora o por afuera? O sea, fue al primer encuentro por Renova, que lo hicieron en Viña del Mar. Y ahí participamos varias personas. La idea es que me cuente de qué se trata su emprendimiento. Bueno, yo soy una rescatadora de un trabajo que se está perdiendo, que se llama frivolité. Se teje con un aparatito que se llama naveta o transbordador. Es un trabajo muy delicado, muy demoroso, que requiere mucha paciencia. No está destinado a las aburonas, porque uno se demora mucho en crear un... Por cierto, yo hago pañitos, cuellos, pulseras, collares, pero con esa técnica, que es muy rara. Y muy poquita gente la conoce. ¿Hace cuánto tiempo que usted conoce esta técnica? Como 20 años. Entonces, dije yo, ¿por qué no lo muestro? ¿Por qué no lo doy a conocer? Y eso es lo que estoy haciendo. Señora Elmira, ¿qué significaba para usted el apoyo de aquí en la universidad? Sí, ha significado mucho, porque he aprendido a valorar más lo que yo hago. Y a ponerle un precio que corresponde al trabajo que se hace. Entonces, me han ayudado mucho, como le digo, a valorizar mi trabajo. ¿Te recomendaría esto para otros?